Uoooooh... Este video no incita a la violencia. El video fue creado con fines científicos y educativos. Hola, hoy descubriremos qué pasa si se colocamos un ratón muerto junto a 2000 gusanos de harina. Pero primero, veamos qué son estos gusanos de harina. En general, se venden en la tienda de mascotas como alimento vivo. La mayoría de las veces se alimentan a reptiles y otros anfibios. También escuché que se alimentan a los vencejos con esto. En general, los gusanos de harina son las larvas de los escarabajos de harina, y creo que es fácil adivinar dónde se pueden encontrar estos escarabajos y por qué recibieron este nombre. De hecho, la mayoría de las veces se encuentran en los contenedores de almacenes de harina, panaderías y molinos. En los frascos que acaba de ver, hay mil de estos gusanos y observe cómo uno de los gusanos se agarró a mi dedo. Y estos son dos ratones muertos que compré en la tienda. Estos se venden congelados y se utilizan como alimento para diferentes tipos de serpientes y a lo mejor se pregunten, ¿qué tienen que ver los gusanos de harina con estos ratones congelados? En general, hay mucho en común entre los gusanos de harina y los ratones. Después de todo, los ratones también viven en diferentes graneros con grano y en molinos. Pero si el ratón muere en estos graneros, ¿qué pasa con ellos? Pronto encontrarán la respuesta a esta pregunta. Ahora están viendo una grabación de video acelerada, que se llevó a cabo durante 5 o incluso 6 horas. Si vemos al ratón, parece que no sufre cambios, pero si vemos de cerca la pata trasera, podemos ver cómo ya se está carcomida. Ahora le daremos vuelta al ratón y veremos su estado. Incluso en este momento, se nota que los gusanos lograron ingresar dentro del ratón. Pero de momento esto no es suficiente y quiero mostrarles el resultado final. Esto llevará unas 5 horas más. Y por cierto, la cola también casi está devorada. Y si continuamos hablando sobre estos gusanos de harina, ¿se quedarán en shock? El caso es que las larvas del gusano de harina se convirtieron en el primer insecto permitido por la Unión Europea para el Consumo Humano. La Comisión Europea ve los productos de insectos como una oportunidad para avanzar hacia un sistema alimentario más sostenible. El caso es que los insectos tienen un alto valor nutricional debido a la proteína que contienen. Pero el hecho de que estas larvas puedan comerse un ratón en de 8 a 10 horas no significa nada en absoluto. Una noticia interesante para nosotros. Ahora se ve claramente que el ratón está casi completamente devorado, incluso se llega a ver el esqueleto del ratón. Para ser honestos, da un poco de miedo. De hecho, estas larvas también pueden alimentarse de lana e incluso de carne. Y si hay muchos, me parece que pueden comerse incluso un lechón en 10 horas. Después de un examen externo del ratón, me di cuenta de que se necesita más tiempo. Aproximadamente 3 horas más. Entonces veremos el resultado final. Ahora, si vemos de cerca, podemos ver como el cráneo se separa del esqueleto del ratón. Después de 3 horas, esto es lo que tenemos como resultado. Separo el cráneo y la mandíbula de este ratón, y luego lo saco el cuerpo, o más bien lo que queda de él. Después de todo, solo queda piel y huesos, se pueden ver las patas y las costillas de este ratón. Cerca de la cola se puede ver la columna vertebral, que se une a la cola. Espero que este video haya sido realmente interesante para ustedes, si es así, asegúrense de dejar un megas en el video, y escriban lo que les gustaría que les dé a estos gusanos. ¿Recuerdan el cocodrilo muerto que llevé al criadero para que lo estudiaran? Si aún lo tienen, lo traería para estos gusanos. Y ustedes apoyen este video con likes. Y eso es todo por ahora, adiós a todos.